Tienes que saberlo Y voy a decirlo Que toda mi vida Gira en torno a ti Siempre pienso en ti Eres todo mi existir Hoy vives en mi Te deseo tanto Ya no espero más Quiero hoy tenerte Dentro de mi lecho Y conocerás Mi mundo interno Que es todo para ti Nunca más en mi alma Nadie entrará Todo te pertenece Siempre así será Siempre así será Nunca más en mi alma Nadie entrará Todo te pertenece Siempre así será Siempre así será Cuando estás conmigo Ese gran amor Que hoy siento por ti Tú lo vivirás Lo disfrutarás Soy solo para ti Soy solo para ti Soy solo para ti Soy solo para ti Todo te pertenece Todo te pertenece Siempre así será 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 Siempre así será